La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. Estudiantes inconformes con la aprobación del reglamento de pagos, exención y reducción de cuotas universitarias de inscripción y reinscripción en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, irrumpieron la sesión del consejo universitario y mantuvieron tomada la torre de rectoría por más de dos horas. Los manifestantes colocaron pancartas en rectoría en rechazo al reglamento de sus pagos de inscripción y reinscripción de la Universidad Michoacana, recientemente aprobado y aseguraron que no permitirán se viole la gratuidad de la educación. Luego de que los estudiantes liberaran las instalaciones, el secretario general de la Universidad Michoacana, Egberto Bedoya Becerril, manifestó que lamentan las acciones tomadas por los estudiantes nicolaitas y piden que hagan llegar propuestas al consejo universitario sobre el reglamento de cuotas de inspección y reinserción, siempre y cuando no lo hagan mediante medidas de presión a las autoridades. Ponemos como condición que no esté tomada, que no tengan bajo presión a las autoridades, entonces seguramente después nos harán llegar, porque les dijimos háganos llegar propuestas de modificación del documento, ellos tienen consejeros universitarios. Comento que el documento, aunque se aprobó en lo general por el consejo universitario, aún falta que sea analizado en lo particular, por lo que está en tiempo de recibir propuestas que le hagan llegar los inconformes a la autoridad nicolaita para que se aborde en la próxima sesión del cuerpo colegiado. Con información de Oscar Suárez, Informa, Cuasar TV.